Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a Conor McGregor en contra de Poiré. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que McGregor vencerá a Poiré. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos boxeadores, si a McGregor o a Poiré es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también por qué no, comenta desde qué ciudad o países que lo apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la pelea entre McGregor y Poiré, así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, la UFC tendrá su primer evento magno del 2021 con el UFC 257, la cual será estalarizada. Y Conor McGregor, quien regresa al octágono después de un periodo en el retiro. Así es amigos, por un lado tenemos al irlandés McGregor y es que después de casi un año de inactividad, Conor McGregor regresa al octágono para refrendar su papel de referente de las artes marciales mixtas. Pero antes tendrá que derrotar a un rival que ya venció en el 2014 y ahora ha potenciado sus capacidades sin que exista la posibilidad de volverlo a descartar por completo. Así es amigos, de notorios como se hace llamar, llega este combate estelar después de derrotar hace aproximadamente un año a Donald Cerrone, rival a quien liquidó apenas a los 40 segundos. Amigos, ambos boxeadores, McGregor y Poirer, ya tienen una historia, pues como ya se los mencioné, se enfrentaron por primera vez en 2014. Y si bien a esa vez la victoria fue para el irlandés, ambos han mejorado con el paso del tiempo, por lo que el combate de ahora promete ser mucho más atractivo. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, la pelea entre McGregor y Poirer podrá seguirla a través de la señal en vivo de... En México se podrá ver por la señal de Fox Premium y también por ESPN a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del pacífico y a las 10pm hora del este. Y se verá por la señal de Fox Sports y también por ESPN. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.